Evidentemente es un número muy superior a los 5.013 casos reportados en el mismo periodo del año anterior. Doctor Francisco Moreno, epidemiólogo a quien hemos molestado en múltiples ocasiones para ayudarnos a entender, pues primero la situación de la pandemia y ahora esta situación que están padeciendo los habitantes de Guerrero y en específico la gente que vive en Acapulco. ¿Qué es lo que se está enfrentando en este momento y cuál es el panorama que podría venir en las próximas semanas, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Óscar. Primero, un gusto estar contigo en Punta Auditorio. Y sí, las imágenes que mostraron son alarmantes porque se ve el cúmulo de basura y también se ven estos charcos de líquido de agua, de agua estancada, que se forman también por el mismo problema que hay en cuanto a la basura. O sea, estos charcos son importantes porque esos son los lugares en donde el mosquito se reproduce. El mosquito se llama Aedes aegypti y no solamente transmite dengue, sino también transmite otras dos infecciones virales. Una se llama Zika y el otro se llama Chinkungunya. Desde hace prácticamente unos meses habíamos visto un incremento en los casos de dengue, no solamente en Guerrero, sino prácticamente en toda la República. Pero en este sitio, evidentemente por esta situación, los casos van a ir en aumento. Tenemos que ver que históricamente cuando han ocurrido desastres naturales, las enfermedades gastrointestinales por el poco acceso a agua potable, por la contaminación del agua con aguas que no han sido tratadas, hacen que sean las infecciones gastrointestinales un problema muy importante. La basura también va a promover que haya roedores. Los roedores pueden transmitir una infección que se llama leptospirosis. Esta infección, leptospirosis, fue causa de una epidemia muy grande. Después de las intutaciones que hubo en Tailandia en el año 2000, hubo una gran cantidad de casos. También me preocupa que veo gente que está tratando de levantar los descombros, pues sin mucha protección se van a cortar el riesgo de tétanos. Hoy comunicaba en un mensaje en una red social que hay un desabasto de vacunas de tétanos, lo que podría motivar que hubiera casos de tétanos en próximas semanas, meses. Creo que estamos ante una situación muy alarmante desde el punto de vista de salud y la ayuda de todos es importante. Agua embotellada, buscar mecanismos para tratar de recoger la basura, porque como comentas muy bien, es un problema que va a generar un aumento en infecciones que a una población que no está bien nutrida, que no está bien hidratada, que está con las carencias que los vemos, pues es mucho más seria. Estas infecciones van a atacar de una forma más grave a estas personas, que van a tener un sistema inmune deficiente por todo esto que estábamos platicando. Es escalofriante escucharte, doctor, con todo respeto, porque pues sí, evidentemente, este es un problema que se suma a los otros que ya hemos venido mencionando. Desde tu experiencia, doctor Moreno, ¿crees que se dejó esta situación al margen para una tragedia de esta magnitud? Pues pudimos habernos imaginado que debieron llegar brigadas por verdaderos montones, dejar las obras prioritarias del gobierno federal y concentrar a la mayor cantidad de elementos del ejército para atender a los damnificados, para atender el reparto de ayuda, pero también para atender esta situación de la acumulación de basura. ¿Tú crees que se tardó en tomar acciones al respecto? Pues mira, evidentemente, creo que desde que sabemos que el huracán, pues de alguna manera pudo haberse informado a la población con cierto tiempo. Sabemos que fue un fenómeno meteorológico muy peculiar, pero también tenemos información de que pues había la evidencia de que esto podría ocurrir. Y creo que lo que estás comentando también es muy importante entenderlo. Desafortunadamente, en este fenómeno, parece que vamos uno, dos, tres días atrás. Y con la salud es gravísimo, porque si tú te esperas a que la epidemia de cólera, la epidemia de leptospira, la epidemia de dengue progrese, pues entonces vamos a estar todo el tiempo atrás, porque el siguiente va a decir los hospitales no son suficientes, los medicamentos no son suficientes. Y entonces estamos uno, dos, tres pasos atrás del problema, no lo alcanzamos y como también comentas, esto se suma pues ya a todas las carencias que existe en la población guerrerense de esta zona y agrava una situación que es como muy bien lo comentaste, escalofriante. Sí, pues se mencionaba que en otras épocas, a final de cuentas, ya se sabía que iba a llegar un huracán, no se sabía en efecto que de tal magnitud, pero se tomaban previsiones y el ejército ya estaba allá preparado para lo que pudiera ocurrir y no como en este caso, moverse después de ocurrida la tragedia. ¿Tú crees que el sistema de salud estatal se dará abasto para todo lo que ya se está presentando y para lo que viene en las próximas semanas? Mira, Oscar, el problema es que también esto se suma a, ya lo hemos visto en otros reportajes, en donde el problema de los hospitales, del sector salud, por los bajos recursos que se les han dado para infraestructura, para medicamentos, esto se suma. Entonces, en un lugar en donde vas a tener una afluencia muy grande de pacientes, ya vienes teniendo un problema de atención a la población que lo necesitaba, que ahora se va a quintuplicar 10 veces más, 20 veces más, y entonces esto preocupa mucho de que en un periodo de tiempo los servicios de salud pueden estar colapsados totalmente, más si, como comentábamos, vamos atrás del problema. Cuando empecemos a tener casos de una epidemia de cólera, pues no va a haber camas suficientes, lo mismo va a ser de leptospira, no va a haber antibióticos, no va a haber medicamentos. ¿Por qué? Porque ya venimos con ese rezago, con ese problema en salud que desafortunadamente se ha ido incrementando y cuando ocurre una tragedia como esta, pues no lo alcanzas. ¿Algo que quieras agregar, doctor? Pues creo que, como todos, a seguir apoyando, a seguir, pues cuando me preguntan qué medicamentos, qué cosas, lo principal es agua embotellada para que la gente se pueda hidratar. Recordemos que las infecciones gastrointestinales son el principal problema en estos desastres naturales y pues apoyar en lo que podamos, porque sí está Guerrero esa zona en una situación muy, muy complicada. Doctor Francisco Moreno, un placer como siempre. Gracias, Oscar. Un saludo a todito. Un saludo enorme. Muy buenas tardes.